Mirad familia, ha sido tan mala persona que hasta esto le ha echado algún producto para arrancarlo porque yo no creo que estén arrancadas, no, los ha matado, se les ha echado lejía porque huele a lejía si pudiera transmitirle el olor lo vería, las ha quemado todas, o sea, mala leche, sé quién ha sido encima, eh sé quién ha sido, pensad una cosa, aquí, si es alguien de la calle, ¿quién va a venir a Adrede a hacer lo que ha hecho? pues alguien con mala leche, como ha arrancado todos los pepinos, ha matado las fresas de la niña a Adrede Adrede, ha echado productos en el suelo de lejía para que se mueran todas las matas ha arrancado este árbol, o sea, se ha pasado por todo, ha cortado con un alicate las dos puertas la mancheta, mira cómo las ha dejado familia, todo esto lo ha reventado y claro, si ahora, pues encima ha echado lejía por los sitios, alucina familia, esto está topocho, no sé si lo veis y eso, como comprenderéis familia, esto estaba todo bien, todo esto estaba todo bien y mirar cómo está, eso es de algún producto que le ha echado y de hecho es que huele a lejía huele a lejía la simpática se ha venido con su patinecito y me ha reventado el huerto y sabemos quién es, ya se lo he dicho, la próxima vez que vengas o le pasas otra vez algo al huerto me voy a la comisaría y te denuncio por acoso, porque me está acosando ya mirar familia, seguramente todo esto también va a morir porque aparte de que lo ha destrozado, lo ha echado lejía, así que no sé si llevarme los melones tal y como está, o venir mañana a primera hora y si viene, pues ya directamente tomaré acciones, familia bueno, familia, os quiero un montón, seguiré viniendo al reto huerto, de momento no voy a plantar nada más lo voy a fortificar y mirar a ver si vuelve a morir, si no vuelve a morir esa persona y me deja en paz, no tendremos problemas y será lo mejor bueno, familia, a mí me ha jodido la vida y a mi hija también es una muy mala persona quien ha hecho esto está claro que quería hacernos daño a mí y a la niña porque sabe que es la pasión mía y de mi hija y para hacer daño, pues me ha hecho esto es una persona que me está acosando hace un poco de tiempo y que al final, pues sí, tendré que ir a la comisaría, familia bueno, os quiero, familia nos vemos no sé cuándo chao